La necesidad de hacer este video surgió después de ver este fragmento de una entrevista que le hizo un periodista de espectáculo llamado Tartu a Ricardo Darín. Yo tengo la teoría de que miro muchas películas de Darín y siempre haces de Darín. Ah, sí. Muy bien. Pelo sucio, habla susurrando, te mira de costado, parece que durmió mal y le duele la espalda. Darín siempre hace de Darín. Pelo sucio, habla susurrando, te mira de costado, parece que durmió mal y le duele la espalda. Entonces Darín le responde esto. Yo no quiero cometer la torpeza de conminarte a que hagamos un análisis de cinco películas mías y que vos me digas dónde notás la similitud entre un personaje y el otro porque sería desagradable. Pero a lo mejor vos después, en tu casa, lo haces solito. Así fue como después de ver este video dije, voy a hacer un video demostrando que Darín no siempre hace de Darín y que tiene un amplio abanico de personajes y que el Darín del hijo de la novia no es el mismo Darín que el de Nueva Reinas, ni es el mismo Darín que el de Laura y no es el mismo Darín que el de un cuento chino y que no es el mismo Darín de Argentina en 1985. Acomodá ese ojete porque esto va para largo. Por eso, en te lo resumo así nomás, la cadena evolutiva de Ricardo Darín. Yo tengo un amigo que actúa muy bien, en Truman, en Capshaca y en el Aura también. Fue tremendo garca también, fue medio gil, su nombre es Ricardo, Ricardo Darín. Fue un ferretero, líder del país, una vez dio misa y bailó con puig. Fue un prisionero, también fue Benjamín, su nombre es Ricardo, Ricardo Darín. Ricardo, Ricardo, Ricardo Darín. Dos luchas por día siempre será él. Ricardo, Ricardo, bombita Darín. Él siempre se luce en cualquier papel. Ricardo, Ricardo, Ricardo Darín. Antes que adenzé, él prefiera a Villamín. Ricardo, Ricardo, bombita Darín. El mejor actor, el Ricardo Darín. Vamos. Para este video no importa que Darín haya nacido el 16 de enero de 1957 en Buenos Aires y que sus padres Ricardo Darín y René Roxana hayan sido actores. Tampoco importa que su debut haya sido en He Nacido en la Ribera en 1972. Ese ahí es Darín. Y tampoco importa, para el desarrollo de este video, ¿no? Que entre 1972 y 1992 haya trabajado en muchas producciones cinematográficas y televisivas. Lo importante para este video empieza en 1993. La cadena evolutiva de Ricardo Darín empieza en 1993 con Perdido por Perdido, donde vamos a ver a Darín como nunca pensamos darlo. Adentro de una alcantarilla. No diga una sola palabra. ¿A qué interpreta un hombre común y corriente que trabaja como vendedor y que está ahogado de deudas por culpa de una hipoteca? Un financiista le ofrece aliarse con un mafioso para fingir el rombo de su auto y cobrar el seguro. Acá Darín se debate entre resolver sus problemas de forma honesta o de forma deshonesta. Creo que la humanidad está dividida por una raya que separa a los ganadores de los perdedores. Y creo también que cada uno en un momento dado en su vida puede elegir de qué lado de esa raya se pone. De esta mitosis se desprenden dos Ricardo Darín. El Ricardo Darín honesto y el Ricardo Darín deshonesto. Primero me voy a enfocar en la cadena evolutiva del Ricardo Darín honesto, donde vamos a ver cómo evoluciona uno de sus roles más importantes. Hombre común y laburante estresado por el sistema barra Estado. Acá vamos a conocer a un Darín a punto, repito, a punto, porque es importante, a punto de ser vencido por la crisis del país. ¿Cómo está crisis? ¿Cuándo no hubo crisis acá? Quiero decir, si no hay inflación hay recesión y si no hay recesión con inflación. Si no es el Fondo Monetario es el Frente Popular. A lo largo de varias películas va a interpretar a un argentino promedio atravesando problemas típicos de un argentino promedio hasta que finalmente se enfrenta a uno de los villanos más villanos del país. Julio, 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 pará. Pero para eso falta. El éxito de este Darín es la identificación con el espectador. O somos, o fuimos, o tenemos un padre o una madre que son, o fueron, este Darín. Y el primer personaje en este rol es el de El Hijo de la Novia en el 2001. Acá Ricardo interpreta a Rafael Belvedere, un personaje definido por Fabián Arenillas en esta escena. Lo veo como esos malabaristas chinos que van corriendo de palo a palo para que no se les caigan los platos. Y efectivamente acá va a ser malabares con su novia, con su exmujer, con su hija, con su trabajo, con los contadores, con su padre y con su madre. Dirá, me sos más amargo que la vida. No sé cómo funciona los anteojos, pelotudo. Vos no sabés lo que te pasó. No te pongas hecha pelota que de vos no me puedo divorciar. ¿Qué te gusta el pedo? ¿Qué pasa? No pasa nada. Este es un Darín buen tipo que quiere hacer las cosas bien, pero la situación lo sobrepasa sobre todo porque no puede mantener a flote su negocio y eso lo mantiene alterado, aunque sigue sonriendo siempre. Pero como dije, está a punto de ser derrotado, pero no lo derrotan porque gracias a un boazo que le da a la repentina aparición de un amigo de la infancia y al deseo de su padre de querer casarse con su madre, baja un cambio y le da un vuelco a su vida mostrándonos a un Darín sensible. Yo no quiero ser un boludo, créeme, quiero ser alguien, mami. Yo te quiero. Yo te cuido. Este personaje lo iba a repetir en el 2004 en Luna de Avellaneda. Acá de Ricardo Darín interpreta a Román Maldonado, donde una vez más es un buen tipo que quiere hacer las cosas bien, pero la situación lo sobrepasa. La esposa que lo quiere dejar, el hijo que se va a vivir a España, su amigo alcohólico, su trabajo, su inestabilidad económica y la situación de su club. Nuevamente está alterado, estresado. No le paso de mierda. Sí, estoy loco, vení. Vení, vení. Terminen con ese partido de mierda, por favor. ¡Eso de mierda! Aprovecho que Darín bajó un cambio para decir que hay un reestreno digital de algo que pasó el año nuevo, película que dirigí y escribí con mis propias manos. El link para comprar las entradas está en la descripción del video o escaneando este código QR y la compra en un pim pam pum. Va a estar disponible del 21 de diciembre al 2 de enero, así que la pueden ver el año nuevo mismo y brindar con los protagonistas. Ahora sí, sigo con el Darín de Luna de Avellaneda, que después de estar estresado baja un cambio para que aparezca el Darín sensible. Pero no puedo vivir sin la admiración de mi mujer y de mi hijo. Mis hijos. Yo no puedo. Paréntesis. Destaco de esta película la maravillosa actuación de Mercedes Morán, persona que se merece su propio video. Yo no le falté el respeto, pelotuda. Cierro paréntesis. Y retomo con Darín, que acá todavía está a punto de ser derrotado, pero finalmente lo derrotan en el 2011 con Un Cuento Chino. Acá entramos en la fase 2 del hombre común y laburante estresado por el sistema barra Estado, porque acá está derrotado. ¿Cómo te trata la vida, querido? Como el culo. Muy bien. Ya este Darín no disfruta con los amigos, ni con su pareja, ni con su familia. Apenas sonríe con cosas muy específicas. El sistema y o el Estado logró derrumbarlo y ahora está de pésimo humor. Ladrones de mierda. ¡Tomátela! La puta que lo parió. ¡Pelotudo de mierda! La reputísima madre que lo parió a todos los pelotudos hijos de mil putas de este mundo. Sigue siendo un buen tipo, pero ese buen tipo está enterrado muy en el fondo y resurge cuando conoce a un chino perdido en Buenos Aires. A partir de acá, poco a poco va a recuperar las esperanzas y a resurgir como el ave fénix para su siguiente y más importante etapa. Su etapa 3, donde este hombre común y laburante estresado por el sistema barra Estado que está derrotado, se convierte en... Hombre común y laburante estresado por el sistema barra Estado que está derrotado y que resurge como el justiciero. Pero un día, el abuso al que estamos acostumbrados los giles se convierte en una verdadera patada en los dientes. Y uno dice, basta. Y se encuentra haciendo algo que nunca se hubiese imaginado capaz de hacer. Este personaje nace en el 2014 con relatos salvajes. En uno de los cortos, Alí interpreta a Simon Fisher, un ingeniero experto en explosivos que también hace balabares con su esposa, su hija, su trabajo y la gota que rebalsa el vaso, es el injusto acarreo de su auto. Necesito hablar con un superior tuyo, por favor. No, no hay ningún superior para llamar. ¿Ah no? Ajá. ¿Quién sos el presidente de la república, pelotudo? Cuando va a reclamar y lo pelotudean en la cara, aparece el darín estresado y alterado. Pero este darín ya no está rendido como el de un cuento chino. Este es el darín que se hinchó tanto, pero tanto a las pelotas que hace justicia por mano propia. Hasta que no pase una tragedia no van a parar ustedes. Película fundamental de la filmografía de Ricardo Darín, porque acá se termina de convertir en la representación del argentino promedio. Todos y todas somos ese Ricardo Darín. Y se gana el apodo que él mismo usa en su cuenta de Twitter. Bombita. Pero esta es una justicia catártica. Solamente un descargo. La verdadera justicia aparece en el 2019 con la odisea de los giles. Acá Darín interpreta a Fermín Tarlassi, un tipo común y corriente y feliz, que con los vecinos quieren poner un negocio. Juntan los ahorros y los ponen en el banco. Un banquero los caga y los convence de poner la guita en una cuenta porque él sabía lo que se venía. Pero Fermín Tarlassi no lo sabía. Y lo que se venía era uno de los villanos más villanos de la república argentina. El 2001. ¿Ustedes creen que es momento para encarar una cosa así? Sí. Este es el mejor momento. Peor no nos puede ir. ¿Qué más nos puede pasar? Darín acá se pone en el lugar de todo adulto argentino que perdió todos los ahorros en el 2001. Acá aparece por un breve momento el Darín estresado y alterado del hijo de la novia y de luna de Avellaneda. ¿Qué pasa? Ay, Fermín. Mi amor, ¿qué pasa? Fermín. Y como si todo esto no fuese suficiente, se le muere la esposa interpretada por la grandísima Verónica Ginás. Cagaron a un país entero y vos te la venís a agarrar con mi marido. Nosotros pusimos todos nuestros ahorros para que este pueblo no desaparezca del mapa. Y vos venís acá haciéndote el matón. La concha de tu madre. Como si fuera la única víctima de todo esto. Acá aparece el Darín rendido de un cuento chino. Que cada uno pierda el tiempo como quiere. Pero qué carajo te pasa. Y finalmente, cuando se entera que todos los dólares que el banco se robó están en una bóveda enterrada en el campo, aparece el Darín de Relatos Salvajes. El Darín Justiciero. Vine a decirte que sí. Que sí, que algo tenemos que hacer. Y como si fuese una película de robos, deciden robarlo, ¿no? Dos cosas a destacar. Uno, el pelo de Darín en esta película. Durante su etapa de felicidad aparece con un pelo cuidado, incluso tenido. ¿No te reconocí? ¿No se te fue la mano con el color? Ya en su etapa de rendición aparece sumamente despeinado, como indicó Tarto en la entrevista. Y en su etapa justiciera vuelve a estar peinado, pero sin temir, aceptando el cambio de su personaje. Segunda cosa a destacar. Todos los Darines de esta cadena evolutiva perdieron a su esposa. En El Hijo de la Novia está divorciado. En Luna de Avellaneda se separa porque la mujer lo caga. En Relatos Salvajes también se divorcia. Y en Odisea de los Quiles se le muere. La excepción es un cuento chino que pareciera no tener pareja estable hasta el final. Como si la crisis que atraviesan estos Darines son los causantes del rompimiento de la familia. Y cuando esto medianamente se soluciona, el amor renace. Pero esto lo analizamos más adelante. Este Darín justiciero que logró hacerle frente al 2001 tiene una última evolución en el 2022. Hombre común y laburante estresado por el sistema barra Estado que está derrotado y que resurge como el justiciero es la representación del bien. Esto con Argentina, 1985. ¿Vas a meter preso a Videla? Voy a tratar. ¿Y a Macera? A todos los responsables. Pero de esto voy a hablar más adelante porque tengo que ir para atrás y volver a 1993. Creo que la humanidad está dividida por una raya que separa a los ganadores de los perdedores. Y creo también que cada uno en un momento dado en su vida puede elegir de qué lado de esa raya se pone. De esta mitosis se desprenden dos Ricardo Darín. El Ricardo Darín honesto, que ya lo vimos. Y el Ricardo Darín deshonesto, que es el que vamos a ver ahora y al que voy a llamar The Dark Darín. El experto que sobrevive a cualquier precio. En esta cadena evolutiva vamos a conocer un Darín que ya no es buena persona. Todo lo contrario, está más cerca del mal que del bien. Por decisión o porque las circunstancias lo llevaron para ese lado. Y el primer Darín de esta cadena evolutiva aparece en el 2000 con 9 reinas. Acá tenemos al Dark Darín fase 1. Garca simpático, interpretando a Marcos. Un estafador de la calle que se gana la vida cagando a los dueños de bares. Mire, mire, tenía dos billetes y ahora tengo uno. ¡Ah! Mire, ahí está. Se le cortó la punta. Al billete con el que pagué se le cortó la punta. Háganme el favor, fíjese en la caja. Si tiene un billete al que le falta la punta, dejémonos de jodos que estoy apurado. Ancianas. ¿Tía? Sí, pero ¿quién es? ¿Cómo? ¿Ya no reconoces a tu sobrino favorito? ¿Fabían sopós? Sí, tía Fabián. Y a diarieros. ¿Será posible otra vez me mandaron este día a video de mierda? ¿Cuántas veces les tengo que decir que ese no es el que yo recibo? ¿Qué podría venir a buscarlo? Pero tampoco tiene problemas en cagar a sus propios hermanos. Es pura maldad, pero a pequeña escala y sin perder el carisma y la simpatía. Elaborado en Grecia. Este país es una mierda. Quizás la semilla de este personaje aparece en 1993 con Mi Cuñado, una serie de Telefe donde Darín hace del Chiqui Fornari, el cuñado medio chanta de Luis Grandoni. Si la historia de Mi Cuñado hubiese seguido, y si el Chiqui Fornari no hubiese tenido la contención de su familia, se hubiese convertido en Marcos de Nueve Reinas. Marcos de Nueve Reinas es posiblemente el villano más cruel de la cadena evolutiva de Darín, no por su nivel de maldad, sino porque es el único que no tiene redención. Al contrario, termina derrotado por la misma crisis que fue derrotado el Darín Justiciero. ¿Tú eras para cobrar? Te lo vas a tener que meter en el culo, marquitos. El Darín evoluciona en el 2005 con... El Aura. Acá Darín interpreta a Esteban Espinosa, un taxidermista con epilepsia que en apariencia es el Darín Honesto de la otra cadena evolutiva, pero en lo más profundo de su ser existe una oscuridad que hace, por ejemplo, que pueda planificar perfectamente el robo a un museo. El truco está en el tiempo. No hay que perder un segundo. Esta oscuridad se destapa cuando su mujer lo abandona, una vez más, la crisis vinculada a la familia. En fin, Esteban se va a casar y sin querer mata a un tipo. Lejos de hacer la denuncia, se hace el boludo y lejos de irse a la casa, se queda investigando quién es el tipo y descubre que estaba planeando un robo a un casino. Y lejos de hacer la denuncia, se hace pasar por un socio para llevar el robo adelante. Este ya no es un garca simpático, estamos en la fase 2, la penumbra. Este Darín es retraído, serio, apático y de muy pocas palabras. Habla poquísimo en esta película, nunca sonríe y todo le pasa por adentro. Pero como dije, esta es una fase 2. Esta oscuridad no lo tomó por completo y aún hay un poco de bondad en este Darín. Igual que en el 2010, con Carancho. Acá Darín interpreta a Héctor Sosa, un abogado carancho, o sea que va dando vueltas por ahí esperando encontrarse con algún accidente para representarlo y sacarle a la quita a la persona que lo atropelló o a la aseguradora. Y este Darín es casi como una fusión entre el Darín de Laura y el Darín de Nueve Reinas y un poquito del hijo de la novia. Es retraído, serio y apático, pero a veces, y sobre todo cuando se enamora, se puede volver más simpático y comprador. Si en el próximo dos autos pasan en el rojo, yo te beso. ¿Estás loco? No, es un juego. Es para mostrarte que me suelta estar a mi mamá. No hace nada. Sigue sin ser pura mandaba porque algunas de sus intenciones son buenas, pero sus métodos son cuestionables. Como cuando quiere ayudar a un tipo para cobrar un seguro y le quiebra la pata para fingir un accidente. No, nada, dale, no seas cagón, dale. Bueno, dale, ahí va. No grites, ¿eh? Pero el tipo termina muerto. ¿Cómo muerto? ¿Cómo está muerto? O como cuando recontra caga palos a un tipo que le pegó a la novia. De los que hablamos hasta ahora, este es el único Darín capaz de matar a piñas a alguien. Y ahora avanzamos a un punto raro en esta cadena evolutiva del Dark Darín. Año 2016, Nieve Negra. Aquí interpreta a Marcos, que de chico vio algo que no tenía que ver y lo acusaron de algo que no hizo. Esta situación lo llevó a ser un hombre oscuro y solitario, como si fuese una evolución directa del Darín de Laura. Este Darín no es un villano, pero se comporta como si fuese uno y durante toda la película creemos que lo es. Hace mucho tiempo que quiero pedirte perdón. Perdón por haberte dejado tan solo. Es el Darín más despeinado de toda la cadena evolutiva, tan despeinado que volvería loco al periodista Tartu. Casi tan despeinado como el Darín de la Odisea de los Giles, que salió dos años después. Y casi tan despeinado como todos lo saben, que salió un año antes. Aunque esta película vamos a ver después. Este es el Darín que más representa lo que dijo Tartu. ¿Se acuerdan de Tartu? No, el periodista del principio. Darín despeinado, que habla susurrando, mal dormido y con dolor de espaldas. Laura, que está embarazada. Estoy bien. Me va a ser tío. Mirá vos. Ya para esta altura vamos por la mitad del video y nadie puede decir, pero nadie puede decir que este Darín es lo mismo que este Darín y que es lo mismo que este Darín. Pero bueno, cada uno dice lo que quiere, ¿no? Sigo con la cadena evolutiva del Darín porque el que viene ahora sí es un verdadero villano. Seguimos en el 2016 para hablar de... Acá Darín interpreta a Tomás Kobli cuya oscuridad es total porque trabajaba en los vuelos de la muerte de la dictadura. Ya años después, acusado de traición, se esconde en un pueblo. Acá la maldad es total porque, bueno, era mi rico en la dictadura, ¿no? Y tiene cara de malo y pinta de malo y peinado de malo, porque sí, está peinado acá. Pero como dije antes, es un Darín redimido que no está de acuerdo con lo que hizo y ya con su nueva vida trata de hacer las cosas bien y hasta se enamora de una piba. Este es un Darín un poco menos apático que el de Nieve Negra y el Aura y muchísimo menos simpático que el de Nueve Reinas y Carancho. Se ubica en el medio y tiene un pasado más oscuro con el que se tiene que reconciliar. Aunque no hay Darín más oscuro y más malvado que el Darín del final de esta cadena evolutiva. Nos vamos al 2017 con... La Cordillera. Acá Darín interpreta a Hernán Blanco, el mismísimo presidente de la nación argentina que está viajando a Chile para una cumbre de las Américas. Él empezó siendo el hombre común de la cadena evolutiva anterior y ese fue su eslogan de campaña. Como vos, un hombre como vos... Así llegó a ser presidente y a medida que avanza la historia vamos viendo a un Darín aparentemente honesto más tirando para la odisea de los giles pero que es constantemente tentado por el bien y por el mal. El mal existe, señorita Klein. Y no se llega a presidente si uno no lo ha visto un par de veces al menos. Y no solo en los demás. Pero lo que ignoramos los espectadores y nos vamos a ir enterando ya casi para el final de la película que Darín ya hace mucho había elegido un bando. Darín en La Cordillera es la representación del mal. El opuesto al final de la cadena evolutiva del hombre común. Pero antes de llegar a ese, falta una cadena más. Retrocedemos en la cadena del Darín para volver a la obra donde se desprende un nuevo Darín. El investigador. Después de haber investigado quién era el tipo que mató y cómo pensaba llevar a cabo el robo al casino aparecen cinco películas donde Darín desarrollará poco a poco sus habilidades de investigador donde poco a poco los casos se volverán más y más personales y donde poco a poco su peinado se volverá más y más caótico. No importa acá si es el hombre común derrotado, el hombre común justiciero, el Darín redimido o el Darín villano absoluto. Su objetivo es la investigación. En el 2007 es Corbalanen La Señal, un investigador privado que es contratado por Julieta Díaz para seguir una persona. Un caso ajeno para él, pero como se enamora de la piga, se involucra más de lo necesario. El pelo de Darín, corto y desprolijo. En el 2009 es Benjamín Espósito, en el secreto de sus ojos, un agente judicial que investiga el caso de una chica asesinada. Otro caso ajeno para él, hasta que se involucra demasiado. Y en un momento descubrimos que el asesino tiene vínculo con la dictadura militar. Acá tenemos un Darín mucho más atravesado por las circunstancias, sobre todo por la muerte de su compañero. Que dicho sea de paso, su compañero es Guillermo Franchella, que ya fue analizado en este canal en un video que si no lo vieron se los dejo ahí arriba. Este debe ser uno de los Darines más conocidos porque la película ganó el Oscar. Y acá el pelo de Darín es un poco más largo, aunque sigue peinado. En el 2013 Darín es Roberto Bermúdez, en tesis para un homicidio, un abogado que ahora trabaja de docente. En un momento se cruza con un crimen y sospecha que fue uno de sus alumnos en un intento de impresionarlo a él. Acá Darín es completamente ajeno al caso en cuestión, pero elige involucrarse por un deseo inconsciente de volver a sentir adrenalina. Darín con el mismo peinado que en el secreto de sus ojos. Ese mismo año, el 2013, Darín es Sebastián Roberti, en séptimo. Un abogado que va a buscar a los hijos para llevarlos a la escuela, sus hijos les juegan una carrera al padre donde ellos van a bajar por la escalera y él por el ascensor. Él llega lo más bien en la planta baja, pero sus hijos no. Sus hijos no llegan. Sebastián Roberti debería investigar dónde están sus hijos porque ahora esto, esto es personal. Y finalmente en el 2018, Darín es Alejandro, en Todos lo saben, película española protagonizada por Bardem y Penélope Cruz, no por Darín. Pero acá, la hija de Darín es secuestrada en el medio de un casamiento. Darín deberá averiguar dónde está su hija porque su pelo, al igual que él, están incontrolables. Todos estos Darínes investigadores llegan a su forma final en la Argentina en 1985 y antes de hablar de eso, hay que hablar del Darín enamorado. Desde la célula primigenia perdido por perdido, Darín casi siempre es atravesado por alguna historia de amor y casi siempre parece que fracasa en su intento de ser feliz con una mujer. Pero al final no. Arranca bien en perdido por perdido que tiene problemas con su esposa, Carolina Papaleo, por la crisis económica que atraviesa. Darín empieza un negocio turbina a espaldas de su germo pero ella demuestra estar a la altura de las circunstancias. Y cuando la vida de Darín se acomoda, también se acomoda su historia de amor y al final terminan felices y contentos con este temazo de fondo. En el 99 protagoniza el mismo amor la misma lluvia que es una completa historia de amor entre él y Soledad Villamil. Acá nos encontramos con el Darín derrotado que no puede manejar su vida y mucho menos su historia de amor con la Villamil y esta historia termina mal. Por miedo te perdí. Por miedo hago un laburo que es odio. En el hijo de la novia vemos un Darín divorciado de Claudia Fontán que tira uno de los mejores chistes del cine nacional. Vicky va a hacer la escuela allá. ¿Quién le va a dar clase? El profesor Girafales. Pensá lo que decís, querido. ¿Cómo va a hacer Vicky el colegio allá? Y pareciera que ya no iba a tener una segunda oportunidad para el amor pero sigue siendo el Darín sensible y otra vez cuando la vida de Darín se acomoda también se acomoda su historia de amor acá con su nueva novia. Mirá, yo quiero ver. Viví toda una vida llena de problemas los tuyos y los míos porque porque esos son problemas. Lo mismo en Luna de Avellaneda donde tenemos a un Darín que está medio medio con su germo Silvia Cutica y de medio medio pasa pésimo cuando él se da cuenta que ella tiene un amante. Pero al final todo termina bien para Darín porque cuando la vida de Darín se acomoda también se acomoda su historia de amor acá con su esposa de siempre. Se reencuentra con Soledad Villamín en el 2009 en el secreto de sus ojos siempre estuvo enamorado de ella pero las circunstancias que lo atraviesan no le permiten dejarse llevar por el amor. Cuando todo esto se soluciona recién ahí puede darle lugar a esa historia. Va a ser complicado. No me importa. Y avanzamos al 2018 con el amor menos pensado donde Darín y Mercedes Morán son un matrimonio feliz que lleva 25 años juntos pero en un momento se dan cuenta que estaban yendo medio en piloto automático y descubren que no están enamorados. No estás enamorado. Es la verdad. Pero podríamos estar 30 años más juntos y ser muy felices probablemente sí no ¿no qué? No estoy enamorada. Se separan pasan un tiempo largo lejos en uno del otro encontrándose a sí mismo y con la vida acomodada se vuelven a encontrar. ¿Estás enamorado? No. Ay, menos mal porque yo tampoco. Todos estos fueron los Darines enamorados románticos dispuestos a hacer cualquier cosa por amor pero también está el Darín enamorado más secote donde el foco principal de su vida no está en el amor pero igual necesita estar con alguna mujer como en Carancho Un Cuento Chino Kobli por poner algunos ejemplos y esto culmina donde están culminando todos los Darines en Argentina 1985 donde las circunstancias que atraviesa Darín no son las que hacen que no pueda amar al contrario son las que hacen que encienda la chispa que estaba apagada con la esposa la gran Alejandra Fletcher Julio voy a decirte algo que no te dije nunca y que no te lo haya dicho nunca dice mucho y quiero decírtelo ahora dale Silvia estoy orgullosa de vos y obviamente hay muchos Ricardo Darín que no entraron en este análisis como el Darín apostador de la fuga el Darín cura de Elefante Blanco el Darín moribundo de Truman el Darín de Levante de la discoteca del amor el Darín que sacó un disco pero no canta recita y que también da clases para seducir mujeres en boliche encontremos una forma de conocernos y tal vez no tengas que decirle nunca más a nadie dejame sola el Darín Eternauto el Darín publicidad de Tía Express el Darín publicidad de Derby Suave el Darín que baila una publicidad de Johnny Walker y también el Darín Larín o sea el Darín al cuadrado el Metadarín de Delirium donde hace de sí mismo y en otro universo está el Darín hollywoodense porque fue convocado para actuar en Hombre en Llamas ah la del bombero no no hay ningún bombero es un peliculón con Denzel Washington pero Darín rechazó el papel porque Darín es argentino argentino y la culminación de toda su cadera evolutiva donde confluyen el Darín Hombre Honesto el Darín justiciero el Darín investigador y el Darín enamorado llegó en el 2022 con una de las películas argentinas más película y más argentina de la historia que se llama así Argentina Argentina 1985 donde Darín interpreta a Julio Estrasera quien se va a encargar de llevar adelante el juicio de las juntas militares y convertir a Argentina en el primer país en el mundo en juzgar a sus dictadores por sus crímenes este Darín empieza siendo un cagón que durante la dictadura no hizo nada ahora con esta misión con la admiración de su esposa con la admiración de su hijo se empoder y se convierte poco a poco en el héroe nacional que se necesitaba el Darín salvador absoluto el que se corona como uno de los actores más icónicos del país que dice la frase más icónica del país señores jueces nunca más y justo cuando estoy escribiendo este video se anuncia que el mismísimo Ricardo Darín le va a poner la voz al documental el hijo creer que narra las aventuras y desventuras de la selección argentina siendo campeona del mundo o sea que Ricardo Darín va a ser la voz de un país entero Darín no siempre hace de Darín a veces quizás si haga personajes parecidos como todos los actores y todas las actrices del mundo que tienen una filmografía tan prolífica como la suya pero basta con ver cinco películas las cinco que propone Darín o diez películas o quince películas para darte cuenta que no hace siempre de Darín no sé si expresé bien mis motivos por los cuales creo que es uno de los mejores actores del mundo no sé si expresé bien mis motivos por los cuales creo que Darín no hace siempre lo mismo no sé si expresé bien nada pero estoy seguro que expresé bien mis motivos por los cuales creo que Ricardo Darín es un ícono nacional y popular un orgullo para nuestra nación la representación del argentino común del argentino garca del argentino estafado del argentino laburante del argentino vago del argentino derrotado del argentino que te atiende en la ferretería del argentino que te atiende en el restaurante del argentino que se hinchó las pelotas del argentino que aguanta del argentino familiar del argentino solitario del argentino que es un capo en el amor del argentino que es un pelotudo en el amor del argentino que se divorcia en fin del argentino gracias Ricardo Darín Ricardo, Ricardo Juan Vitale el mejor actor en Ricardo Darín ¿Ya está? regale una suscribida al canal y anda contarle a tus amigas y amigos punto besitos besitos chao chao buenas noches a tus amigas a tus amigas a tus amigas